Música Tenemos un brinca-brinca dentro del rancho El mar Brinca Trat, trat, trat Música 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 Terminando a armar el seteo Voy a armar el seteito La playita Vamos a terminar el disco El disco más hijueprita Y la habitación de El nene KR Voy a inspirarme Para seguir dándoles Lo mejor mi gente Muy buena música Ella en la vista desde mi habitación O sea Mi gente imagínense Imagínense lo grande que es Dios Y su creación y su perfección Imagínense lo pequeños que somos nosotros Obvio con sueños y con Cosas grandes en la cabeza Pero acordándonos que somos Seres humanos Todos, todos somos seres humanos El único que es el jefe y el duro Está allá arriba Y es Dios Gracias Dios Por permitirme Disfrutar de Vistas así Música Estas paleticas Increíbles Yo nunca había comido helado de maracuyá Cubierto de chocolate así Está delicioso Y Cartagena está delicioso El clima está Increíble Todo está tan rico en serio No se imaginan lo feliz que estoy Sé que he estado perdidita Pero es que en serio he estado disfrutando muchísimo Estamos dando un paseíto por Margar Murallar Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!